y ya no por dios mire yo no pensé de que estaba allí que estaba cambiando son cosas que pasan porque siempre se ha fijado que uno de repente llega pues y no no yo no pensaba pero a cambiar me iba pero ya no mire y preguntarán qué estaba haciendo usted ahí y también discúlpelo de anoche porque anoche también fue una cosa así verdad pero sí es que como puede ser como uno de repente pues anda allí yo voy a buscar el corbido porque sé que me voy a trabajar mejor pero pero también iba pero así pero un nombre es como va a creer usted si mire yo hasta algo así nervioso me pudo dejar que vive por la verdad que yo pues y así de repente por uno se no se den nervios emociona por la verdad es que pues así de sorpresa pero mejor ya no voy a trabajar vaya pues está bueno y ya no está bonito y me gusta más que tengo bastante no tener marido está como ya matías ya vine matías ay hola y matías ya se fue a trabajar como que hace pues de aquí le traigo su pan para darle café como es que se fue a trabajar no pero me dijo de que de que se iba porque imagínate que le pregunté iba a tomar café y me contestó a la presa que llevaba no yo todavía le dije mira me esperas le me dijo te apuras entonces ya está corriendo fui a la tienda por el pan para darle café no sé matías a ver qué le está pasando a ver qué andan pensando ustedes dos porque yo pensé que también ya le había dado desayuno por eso salió de la carrera fue a la tienda porque no había pan y el pan pues el café sin pan no le gusta pero hoy vamos a comernos nosotros el pan todo sí como ya se fue a trabajar hoy te dio hoy yendo por ahí por aquí viene viéndole que los gusanos se les echa y se les echa veneno y no se mueren no quiero morir como estaba siempre yo decía lo que me trabajen aquí hombre porque está algo rana ay dios que yo me dio por mi cuerpo y quiera traje o este ocupado también y así también pero mire yo no vengo así ya tenía ganas de trabajar tengo mi cuerpo ni pichinga de agua que era atrás no hombre que desgracia nombre es que el pasado que viniera descalzo hay hay este mucho muchas cositas están pasando a ir a casa pues por eso no quieres trabajar porque es enfermo no diablo no mire pues no contarte y así que es que mi suegra y así que la verdad yo no yo no entiendo si ella es que me está así y esté induciendo que pues la verdad pues pero yo iba así a buscar un corvo algo y por eso me puse nervioso y salir mejor de un solo porque va a creer que cuando yo iba entrando mira si me es así iba supuestamente a bañarse sin toallas y sin nada y como dios atrajo al mundo y donde vi de jolana solos curan ahí en hombres y vieras y yo la verdad salí bien nerviosa porque pues entonces no entendí esa emoción o de que para la verdad pero mire la verdad es que son cosas que pasan pues si vas a ir a trabajar si o no a bien o me voy a quedar viendo el que hago y que se desmontó si tú verás de hartarte bebidas alcohólicas andapa manti feliz pues si fuera bueno deberás ir a echar una cervecita bueno pues voy a ver qué aguento aquí pensando en tomar justo el trabajo que hacer ay matías mira ahora si me vas a esperar para que yo vaya a traer el pan verdad la verdad es que yo tenía pensado así irme al reconforto usted sabe de que hay un trabajo pues mi tío y todo pero así que uno en todo el trabajo sí que es responsable porque si no después no ocurre si alguien llegaba en gozante yo sé pero fíjate que ayer pues vos me dijiste ahí de que ibas a esperar el pan y mira y me dejaste con el montón de pan porque vos te fuiste yo cuando vine le dije mi mamá y el matiz me dijo ya se fue a trabajar no me esperaste y todavía te dije yo que me esperara siempre es que lo que pasó que pues a mí a veces todo eso sí me olvido de repente pues yo como salí ya no bien nada bueno pues yo dije me voy y todo así pues hago a ver mi tío me da algo que dijo porque pues ni hasta mi cuerpo llevaba yo siquiera pues ni agua demasiado pero mira no creo que tu tío te corra vos solo porque es unos cinco o diez minutos más tarde si eso sí digo yo claro que me corra pero entonces me vas a esperar porque si no me esperas yo mejor no voy a la tienda ni me muevo bien pues me voy a ir yo y pues ya voy a regresar me esperas hoy y andaba buscando ayer me asustó porque de repente me andaba buscando por ahí la hacha andaba buscando pues porque ya no voy a trabajar eso le voy a preguntar yo que se va a ir y mire y mi hija ya ya se fue otra vez a traer el pan y más que ella se tarda como que hacer el pan va siempre así que a ver que la señora la tienda le cuesta que la despacho a ver que pero si se tarda pero mire aprovechando todo eso cree que no no podemos así como pasar un momento así como como a solas y ahorita que estamos solito verdad ahí adentro de los cariñitos así que yo no hay o bien que esté eso así porque no pero como pero como vamos a hacerlo pero rapidito así verdad a modo que cuando ya vengan como que no haya pasado nada aquí pero pero bueno vamos a tener más cuidado posible no me animo a hacer eso porque mire porque sabe de que de que pues yo los problemas los que no quiero no hombre si aquí mire qué hombre no desearía estar con una oportunidad así como la que le ha dado ya a usted mire cualquiera desea estar ahí conmigo ahí de que pues si te voy a decir hasta que yo pues si que no soy hombre nada de eso pero pues si lo que yo no quiero es fallarle a su hija porque bien sabe pero mire usted no sabe lo que se perdió ahorita ahí adentro mire y podría haber pasado de todo mire yo pues después de ese problema que ha pasado a Siba de que pues si que me va a la casa no que es de vergüenza porque si no podemos hacer ni nada de eso por los problemas evitamos pero si que yo mejor me voy a ir de aquí si guarda mi esposita y me voy a ir mejor pero porque se va a ir si aquí puede estar bien cabal pues si aquí nadie lo está corriendo mire aquí podemos ser felices los tres y que aquí como que no ha pasado nada mire pero mire la cosa es de que ya no vamos a pasar a gusto porque yo me voy a acordar cada día de eso que pues ya se iba entonces pero mire para que se vaya acordando así hagámoslo realidad que usted también como despreció la oportunidad pilla de que mejor estuviéramos así pues para que no se vaya porque mire la verdad no me gustaría que ustedes fueran yo me siento bien feliz con ustedes de aquí ya lo pensé bien mire cuando vengas y cualquier cosita es pues invéntela y dígale que nos vamos a ir mejor pues yo voy a ver que hago por ahí entonces mejor no mire para mí mire piénsalo bien ay vos Matías que no en la casa estás? si hombre pero la verdad es que yo ya me llevo pues y eso que te pasó porque que no a tomar café o? si pero mire pues es que la verdad es que su mamá pues ahí ha pasado unas cositas pues y entonces y por eso no la pude escuchar contame que pasó? no pues este mire que pues hay allí muchas muchas cositas así problemitas y yo digo que sería mejor de que mejor los vayamos pues vamos a ver para donde los vamos por ahí pues ay no Matías y como nos vamos a ir pues si vos sabes que ahí estamos bien pues yo voy a hablar ahí con mi mamá pues si vos lo decís pues ni modo así va a ser pero no hay más que hacer yo me voy a ir a trabajar solo un rato nomás a dejarlo a medio día pues y ahí vea usted de ahí de que voy a listar las cosas entonces para irnos porque todos modos vos y ahí regreso ya más tarde nos vemos ay pues que te vaya ay no que problema habrá pasado con mi mamá pero todos modos voy a listar mis cosas ay mamá fíjate que ya vi mira te quería preguntar de que qué pasó con el Matías o sea cree que por allá me lo encontré y me dijo que quería ir de la casa ah eso te dijo sí que se quería ir que viniera a listar mis cosas no me quiso decir problemas con vos ves es que mira solamente porque lo aconsejé y acuérdate que así como está él no le gusta agarrar consejo pues ah eso es lo que está pasando él me dijo a mí fíjate de que alistar a mis cosas y que nos íbamos a ir ya más rato pero este yo no entendí por qué pero yo ahora yo pienso que sí quizás me voy a ir con él fíjate porque tal vez vos que tenés ahí querés tener tu espacio pues vos solita aquí en la casa y nosotros tal vez estamos molestando pues mira que a mí estorbo no me hacen tiempo de estar ahí pero como a él no le gusta que uno le lo aconseje pues es tu decisión porque yo digo de que ya lo que yo iba a decirle que ya ya lo dije pues o sea pero si ustedes quieren irse pues ahí es tu decisión sí pero este yo quizás me voy a ir con él pues porque así ya te dejamos tu espacio aquí a vos pues para que estés más tranquila yo voy a ir a listar mis cositas quizás mejor pues vaya pues ya Thank you So So Guillermo no abrió la bocota porque le abren la bocota y si hubiera quedado mal yo con mi hija.